Tenemos en la línea al senador Luis Fernando Salazar Fernández, él también es senador por el estado de Coahuila, vicecoordinador de política exterior del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, secretario de la Comisión de Desarrollo Social, y la importancia reviste en cuanto a la detención, como les había comentado anteriormente y habíamos platicado con la senadora Silvia Garza Galván, en cuanto a la detención del exgobernador Humberto Moreira. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias Eduardo, un saludo a ti y a toda la audiencia. Preocupados por esta situación, en España, en Europa, se investiga a Humberto Moreira, es detenido, en Estados Unidos y en Norteamérica, concretamente en Texas, detienen también a Javier Villarreal Díaz, colaborador de Humberto Moreira, le detienen y le confiscan las cuentas que tiene en Estados Unidos, y los mexicanos no hemos hecho nada, senador. ¿Cómo ve usted esta situación y cuál es la opinión de su grupo parlamentario? Totalmente de acuerdo, coincido contigo. Lamentable, vergonzoso que tenga que llegar la justicia de otro país, echarle mano a Estados Unidos, antes de que el gobierno mexicano hubiera hecho algo al respecto. Venimos denunciando esta situación desde hace casi cinco años, Eduardo, y todo un proceso de denuncias, quejas, puntos de acuerdo, fuimos incluso los senadores a Estados Unidos a reclamar los recursos incautados al entonces excesorero de Humberto, y pues parece que Moreira tiene impunidad en México. Esa es la realidad, y hoy todo mundo sabe que cometió delitos, y parece que su sucesor, que es su hermano Rubén Moreira, actual gobernador, pues él no lo ha visto, ¿verdad? Él no lo quiere ver, porque él está endejado a ser cápita del país. Tenemos los impuestos más caros, las tenencias, las licencias de manejar, las factas del registro civil, nacer, morir, contraer matrimonios, en Coahuila es más caro que en cualquier otro lado, y esto se debe a la deuda que nos dejó Moreirato. Todos los funcionarios que participaron en esa administración, forman parte de esta misma administración, han actuado como cómplices, han sido omisos. Yo celebro que el gobierno español ponga mano y detenga a Humberto Moreira, y ahora yo lo que le pediría al gobierno federal, pues es que colaboremos, que colabore el gobierno federal intercambiando información e inteligencia con los gobiernos de Estados Unidos y de España, porque esto se requiere por el gobierno americano, y en consecuencia pedirle a la PCR que no se omisa la investigación, y pedirle a la PCR que nombre un fiscal especializado para investigar el caso de Humberto Moreira y de todos los gobernadores que tengan este tipo de situaciones, que son años en el país. Tiene que ser una fiscalía especializada en este tema, independiente, asignar a revanchismos políticos, que, por supuesto, se haga justicia en el país. Ahora México nuevamente está a la luz, al caso de los anteojos de comunidades internacionales, con caso de corrupción, y tiene la PCR la oportunidad de rectificar, darle seguimiento al destino de los miles de millones de pesos que hubo derrobados en Coahuila, y recuperarlos, hacer un esfuerzo por hacer justicia. Senador, se comentaba en su tiempo también de que Humberto Moreira, en el vecino país del norte, se estaba dedicando a comprar medios de comunicación, al igual que en el norte de la República, allá en el estado de Coahuila también, y que se habían detectado cerca de un millón ochocientos cuarenta y seis mil millones de dólares invertido en este tema. Ustedes le estaban dando seguimiento también a esto. ¿Qué ha sucedido? Pues mira, esto, te digo, es un asunto que hemos denunciado varios en Coahuila, a nivel nacional y local, desde hace casi cinco años, y justamente una de las declaraciones que hoy dan con Humberto Moreira es de un empresario de medios de comunicación local del estado de Coahuila que dice justamente que fue dinero de Coahuila con el que compraron diversos medios de comunicación. Esta declaración la da ante una juez en Texas, que lleva el caso a una juez federal, y esta declaración es finalmente reveladora porque dice que este acuerdo se dio en casa del entonces gobernador Humberto Moreira. Entonces, sí, ahí hay indicios. ¿Por qué la justicia mexicana no ha investigado y el Senado de la República, como representante del estado de Coahuila, en tu caso, senador Luis Fernando Salazar Fernández y Silvia Garza Galván, no han presionado para que la autoridad federal coadyugue y resuelva este asunto? Al contrario, hemos hecho de esto una agenda permanente, los dos, ambos, Silvia y tu servidor. De hecho, a mí me han acusado de ser monistemático. Fui el primer senador en presentar una reforma anti deuda, presentar puntos de acuerdo aprobados por mayoría por el Senado, donde se le pedía al gobernador Rubén Moreira diera a conocer toda la información relativa a la deuda. Nunca nos contestó. Fuimos a Estados Unidos. Reclamé yo personalmente, con el apoyo de los senadores del PAN, el dinero que fue decomenclado al ex tesorero de Humberto Moreira y el gobernador Rubén Moreira no quiso colaborar. Ahorita mismo a mí me gustaría que diera alguna declaración al respecto y pues son quejas, son denuncias, son puntos de acuerdo, es iniciativa de ley, es reclamaciones ante la autoridad estadounidense, no hemos dejado de poner el dedo al renglón e incluso fui con el entonces procurador Murillo Karam a llevar el expediente de la autoridad estadounidense para pedirle que colaborara y bueno, estas denuncias duermen el sueño de los justos como las que se presentaron en Coahuila. Afortunadamente, otros países han hecho su tarea y la verdad es que como te lo dije al principio de la entrevista, no parece indicar que Moreira tiene impunidad en México. Bueno, vamos a darle seguimiento a este tema, si nos lo permites, tú eres integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores en Europa, específicamente, darle seguimiento a este tema, si nos lo permites, senador, para que a lo largo de la semana nos puedas estar dando los avances, que es lo que está sucediendo, porque mientras la sociedad mexicana no se preocupe, las autoridades no van a caminar. Es correcto, coincido contigo, con mucho gusto estaremos dándole seguimiento a esto. Última pregunta, y a ver si tienes información al respecto. Hay elecciones en el estado de Colima. Nos avisan que han detenido a dos camiones con esto que son despensas. Uno se detuvo en la madrugada de hoy. Ayer, precisamente, se detuvo un camión, y hace unos momentos detuvieron otro. Pero, según fuentes extraoficiales, ligadas al MP de Colima, nos pasan el dato, desafortunadamente no lo hemos podido confirmar con el Ministerio Público, porque no nos ha querido tomar la llamada, donde dicen que hay un vehículo cargado con dinero en efectivo, billetes de a doscientos pesos y de a quinientos pesos. ¿Qué opinión te merece este tipo de conductas? No, bueno, pues, es una opinión, primero, estoy conociendo el caso por lo que me lo comentas en este momento, pero por ese tipo de conductas, Eduardo, se anuló la elección en la primera ocasión. Sí, sin lugar a dudas. Porque hubo una compra de votos, hubo una manipulación, utilizar recursos públicos a favor del PRI, y espero que el domingo sea una jornada limpia, donde efectivamente dejen que la CIA se manifieste en las urnas, con voluntad libre, y que no intervengan, no compren votos como lo está acostumbrado hacer el PRI y el sistema en estos casos. Se dicen que uno de los camiones detenidos es mercancía que envía este empresario conocido como el chino, que se dedica a apoyar políticos de cualquier color para después cobrar las facturas al cinco por uno. Desconozco de quién sea el camión, la verdad, pero pues es reprobable el caso que me planteas. Pues te agradezco mucho, senador Luis Fernando Salazar Fernández, y si nos los permites, te invitamos a esta mesa de trabajo para abordar los temas que están en tu agenda, que sin lugar a dudas son de gran interés para los mexicanos. Muchas gracias, Eduardo. Creo que con mucho gusto acepto y estamos en la orden.